Hoy nos reunimos todos los municipios y comunas de la provincia, aquí en Concordia, todas las áreas ambientales de los municipios y comunas, si las tienen y si no, los representantes municipales para trabajar y poner un poco las nuevas actualizaciones sobre las que la Secretaría de Ambiente está trabajando, la legislación, cómo se trabaja con residuos en general, las distintas actividades que como Secretaría nos competen y que les compete a todos los municipios y comunas desde sus áreas ambientales. Así que bueno, aprovechamos el momento, estamos aprovechando que ya el nodo ambiental Concordia está terminando para que los municipios y comunas vean de qué se trata, es la verdad que uno de los más grandes, te diría, del país en cuanto a superficie y aprovechar este programa de arbolado urbano. Bueno, felices de poder hacerlo acá en conjunto. ¿Cómo ve a la provincia en cuanto a la concientización ambiental, en cuanto a la capacitación? En los chicos que son por allí los que muchas veces también replican después en sus hogares el hecho de la separación de residuos, del cuidado del ambiente. Bueno, creo que sí, que ahí es donde se apuntó y con muy buen tino en los chicos. Las generaciones nuestras no tuvimos esa posibilidad de chiquitos, ahora los chicos son quienes nos interpelan a nosotros en cuanto a la gestión de los residuos en la casa, en el parque, en la plaza, el cuidado de los árboles, la importancia de plantar árboles. Así que yo lo veo a la provincia en general mucho mejor desde la parte educativa y también me cuestiono decir, bueno, tenemos que mejorar aún mucho la parte productiva, los sistemas productivos, los tratamientos de fluentes, la gestión de residuos, que todavía cuesta un poquito en aquellos proyectos o aquellas producciones que vienen desde hace mucho tiempo atrás que no tenían este hábito. Bueno, ahora cuesta por ahí saber que tenemos una responsabilidad en lo que producimos y en lo que desechamos. Sí, sí, la obra está prácticamente terminada, faltan algunos detalles para finalizar de construcción, como es el depósito, almacenaje y equipamiento para la recolección diferenciada, para el programa de recolección diferenciada que está llegando en los próximos meses. Pero la planta está operativa al 100%, en tres turnos, a partir de las 7 de la mañana hasta las 22 horas, se va turnando la gente que trabaja ahí, gente que antes trabajaba de manera informal, que ha sido, digamos, incluida dentro de lo que es la planta de recolección diferenciada y que realmente está recuperando un volumen importante de residuos que antes se tiraban a cielo abierto. Así que, bueno, muy contentos por eso, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan hoy en día? Nosotros tenemos 106 personas en total, teníamos 35 antes de la apertura de la nueva planta de reciclado, que ya estaba trabajando, y se han sumado 70 personas más, así que tenemos 106 personas que hoy están trabajando en condiciones de seguridad y higiene acordes, ¿no? Hermanasqui, me decía recién, hoy han trabajado tanto que no hay prácticamente residuos hoy en día para reciclar. Claro, la disposición final en unas celdas totalmente hipermeabilizadas con todos los controles ambientales, ahí se disponen todos los residuos que no se pueden reciclar, y bueno, justamente la semana pasada estuve hablando con la empresa que realiza la disposición de los residuos, porque, bueno, ellos tienen que hacer una primera capa para tapar toda la membrana con residuos que no se pueden reutilizar, y no la pueden terminar a la primer capa porque no hay residuos, o sea, se está recuperando más de lo que se pensaba, así que va a llevar más tiempo poder hacer esa capa con material que no se recicle debido a la gran capacidad que tiene la cooperativa de reciclado. ¿Cree que esta situación que se generó de cesión y no cesión de la planta de determinada cooperativa puede afectar en algo el trabajo? Obviamente que generan un malestar en la gente, porque la gente lo que quiere es trabajar y obviamente cobrar por eso, pero bueno, están seguros de lo que hacen, confían en las responsabilidades que tiene el municipio y que tienen también ellos como ciudadanos, que lo que más quieren es trabajar, poder llevar el plato de comida a su casa, haciendo un trabajo digno, como es la recolección de residuos, la separación, y bueno, ellos se dedican a eso y realmente están muy contentos de estar ahí y no estar a la intemperie, en un basural donde había quemas y demás problemas ambientales que hoy no se dan. Sí, estamos relanzando el plan de arbolado que empezamos allá por el año 2018, son 5.000 ejemplares que se van a empezar a plantar esta semana, que están en nuestro vivero municipal de producción propia, vivero que hemos recuperado nosotros, que hoy tiene una producción en escala de 20.000 ejemplares. Y bueno, agradecerle a Daniela que haya elegido Concordia, Concordia se hizo el primer congreso allá por el año 2015, en abril de 2015, hoy ya va en su décima tercera edición, y bueno, lo importante es agradecer la visita del Intendente Ricardo Bravo de Federación, bueno, está la gente de Federal también, porque son ciudades vecinas que van a volcar en nuestra planta de reciclado, una planta modelo a nivel nacional que viene ya funcionando con más de 100 operarios que trabajan formalmente en 3 turnos y reciclan gran porcentaje de la disposición final de nuestros residuos. Así que bueno, muy contento con todo el equipo y que sea una excelente jornada. Eso le iba a preguntar, ¿no? Con el relleno sanitario que está próximo a inaugurarse, Concordia queda como ejemplo de cómo se va a trabajar de ahora en más. Es todo una... Es decir, Chirsu es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que arranca desde las separaciones de origen que se está implementando en Concordia hasta la disposición final. Pasando por la playa de transferencia de residuos de la zona sur, pasando por lo que es la erradicación de la atracción a sangre, pasando por lo que es también los medianos y grandes generadores de residuos, que son las empresas que generan residuos, que supera lo que es la generación particular de residuos, que tiene un tratamiento especial. Y bueno, eso nos pone a nosotros en Concordia a la vanguardia como una ciudad sostenible y que está de acuerdo a los principios de desarrollo sostenibles 2030. Y esta planta, como decís vos, es una planta de reciclado que van a empezar a venir de todos los colegios, no solamente de Entre Ríos, a ver un modelo de gestión que es el modelo sustentable que lleva Concordia adelante.